Saitake voladora Sin adivinarse dónde, en tanto se clavará Sin adivinarse dónde, en tanto se clavará Ese soy yo, ese acaso puso al mundo Sin pensar de dónde vengo y a dónde mi paso me llevará Oja que del árbol seca, arrebatá el vendaval Arrebatá el vendaval Oja que del árbol seca, arrebatá el vendaval Oja que del árbol seca, arrebatá el vendaval Arrebatá el vendaval Sin que nadie acepte el surco, dónde acá el volverá Sin que nadie acepte el surco, dónde acá el volverá Ese soy yo, ese acaso puso al mundo Sin pensar de dónde vengo y a dónde mi paso me llevará Giganteo va que el viento, risa y empuja en la mar Risa y empuja en la mar Y rueda y pasa no sabe que playa nunca a probar Y rueda y pasa no sabe que playa nunca a probar Ese soy yo, que si acaso tú sos un tron Sin pensar de dónde vengo y a dónde mi paso me llevarás Luz que el cerco es tembloroso, brilla próxima, espirá Brilla próxima, espirá Luz que el cerco es tembloroso, brilla próxima, espirá Luz que el cerco es tembloroso, brilla próxima, espirá Brilla próxima, espirá Ignorándose cual de ello, el último brillará Ignorándose cual de ello, el último brillará Ese soy yo, que si acaso tú sos un tron Sin pensar de dónde vengo y a dónde mi paso me llevarás